El chile habanero es algo muy mexicano, pero ¿qué tan picante es y qué otros usos tiene? El chef Oropesa tiene las respuestas. ¡Chef! Querido Nacho. Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Bien, qué gusto verte. Y sí, te tengo las respuestas de qué tan picante es. Señor, señora, tengan un extraordinario inicio de semana. Ya es lunes, lunes de más sabor por menos money. Y sí, miren, les platico acerca del chile habanero. El nivel del picor de los chiles se mide en escala Scoville. Sí, así como la unidad de medida puede ser el metro o la yarda, en el caso de los chiles se conoce como Scoville. La cantidad de capsaicina, o sea, la sustancia que hace que los chiles piquen, es justamente en base a lo que se mide. Y en el chile habanero la encontramos en una, digamos que en la parte de la tabla están a la mitad, justamente con 350 mil a 580 mil grados Scoville o unidades Scoville. Para compararlo más o menos, el chile poblano o ají poblano llega a los 1500, mientras que el Pepper X y el Carolina Reaper a 1.5 a 3 millones. Pero ojo, estos chiles son chiles que se generan a través de injertos. Ahora, ¿para qué se utiliza o cuáles serían los otros usos de los chiles habaneros? Imagínese usted, el pepper spray que usan, por ejemplo, algunos policías o que se vende, el de grado comercial, pues utilizan justamente la capsaicina. También se ocupa como un barniz de pintura para los botes, los submarinos, y de esa manera se minimiza la corrosión. En Japón es un aliado como protector de cables y la fibra óptica para evitar que los animales lo muerdan. Estamos aprendiendo algo nuevo el día de hoy acerca de los chiles. Aunque se cultiva en varias partes de México y hasta en California, mire usted, el chile habanero posee denominación de origen. Para que se le llame chile habanero, debe de haberse cultivado y cosechado en la península de Yucatán, puntualmente en el estado de Yucatán, en el estado de Quintana Roo y en el estado de Campeche. Solo así se le puede llamar chile habanero. Y hoy lo vamos a utilizar para preparar una sopa calientita, porque ya se empieza a sentir el frío. Una sopa de calabaza y además le voy a compartir la receta especial de un refractario que me preparaba mi abuela hoy lunes. Más sabor por menos molos.